Me escribió un tipo con novia a ser desubicado Porque parece que saben lo que si me escriben yo Ah esto que le voy a mandar a su novia No me importa ¿Verdad? No, espera Wow, ¿te acuerdas de esa idea? A mi me escribió un mal, ¿verdad? Me agrego Todo bien Y era alguien que yo ya le había fichado hace mucho tiempo Y que me pareció ser muy atractivo Por eso Y dije, bueno, capaz estás soltero ahora Famoso No veo más fotos con tu novia Ay, pero es mentira porque vuelve también Sí Vuelve Si no ves fotos no se fíen Para que no tengan seis minutos de historia de vuestad Me empecé a escribir un tipo, así, sábado a las diez de la noche Reacciones ya, jueguitos Famoso ¿Quién le gusta tomar? ¿Y dónde preferís salir? No había una invitación concreta Pero era como que todo iba a eso Entonces yo, obviamente, yo encaro de una cuando no sé Y digo, bueno Yo antes de hacer una invitación te vas a ver ¿Vos que no tenés novia? No Sí Y yo, ¿y qué? Esta conversación entonces Pero No estoy haciendo nada malo Y yo Te está tanteando nomás Escribirle a las diez de la noche Reaccionar el jueguito Yo no sé si tu novia capaz considere que no estás haciendo nada malo Claro Pero Obviamente Él terminó ofendiendo Claro, obvio Normal Pero si escapé cuando estás soltero hablamos Eso Y pero ya me dio la foto que es un imbécil O sea, tipo Porque al final Enojado Ofendido fue él Porque como Ni siquiera no te estaba invitando a salir Tipo Sí Y así como estás escribiendo las diez de la noche de un sábado A aprender que me gusta tomar Así Los peores son esos que vos ves Lo que le dedican millones de cosas a su novia Te reaccionan todas las historias Entendés fuego, cara con corazones Qué corazones Qué like Qué linda Que no sé qué Pero vos después ves feroz ahí su foto con su novia Tipo, amigos Les recomiendo que no lo hagas Tienen suerte en serio que Un día nos agarré o que diga Ah, mira un poco Tipo Y te manda el espino a la novia Ah, claro Y le conozco a todas sus novias Sí Sí Claro Claro, sí, porque vos sos la bucona para que subí fotos así y le vayan Ni siquiera Es que nunca sabes por cómo va a reaccionar la otra persona Sí, así me sé A mí ya me pasó de que también conocí a una pareja Y correctamente en un momento veía la foto del person en Tinder Y una amiga hizo match con el tipo y me dice Che, ¿qué tenías el novio fulana? Y te decía Bueno, capto Siempre está la cosa que quieres tener una relación abierta Así que hay que la duda Yo no le voy a destruir la relación de otra Claro Y era como, bueno Meses después de que me terminaron Y... Porque la mina encontró por su cuenta el perfil de Tinder Sí Me muero Y... Y ahora me voy a ser un imbécil Me muero O sea, tipo, tenés pareja y te ponés en Tinder Me veo que no tiene sentido No, niña Le quecharon una vez Ha sido... Le quecharon una vez Y... O sea, eso no es mi perfil Me robaron la foto ¡Ay, no! O sea... Demasiado...